Casi todos hemos visto la película de los Simpsons, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Por eso el día de hoy les he preparado 8 errores de los Simpsons la película, que seguro nunca habías notado. Vamos con el video. 1. Casi al inicio de la película, cuando todos están en la iglesia y el reverendo Alegría invita a que participen, absolutamente todos se asustan. En eso podemos observar que está el jefe Gorgory, y atrás la señorita Cravaple. Cuando la toma cambia, los personajes se cambian de lugar mágicamente, ya que Edna estaba en un lugar distinto, y atrás del jefe Gorgory ahora está el alcalde. 2. Cuando Homero está arreglando su tejado, en eso Homero deja su martillo a un costado, para ahorcar a Bart. Cuando la toma se abre, nos damos cuenta que el martillo desaparece. 3. En la escena en donde Bart va desnudo en su patineta, en su travesía por Springfield vemos pasar al profesor de música. Luego, mucho más adelante en el cambio de toma, al parecer se teletransporta, ya que vuelve a aparecer el profesor. 4. Cuando Nelson se prepara para lanzarles una flecha a los Simpsons, en eso en primer plano, vemos que tiene una sudadera blanca, y sin ningún estampado. En el cambio de toma, la sudadera de Nelson tiene el logotipo de Springfield, por arte de magia. 5. En la escena en donde van a buscar al Sr. Burns, observamos su escritorio, y vemos que tiene un teléfono y una pluma. Cuando cambia la toma, nos damos cuenta que el teléfono desapareció. 6. En esta escena en donde el gobierno le está dando un mensaje, en primer plano vemos a Moe que está junto a la familia Simpsons. 7. Cuando está Mero en Alaska y sale de la taberna, un poco ebrio, se toma de un camión de basura. Y mucho ojo aquí, porque cuando se suelta, observamos que no tiene nada en su mano. Y cuando la toma cambia y se abre la puerta, ¡sorpresa! Tiene un ramo de flores. 8. En esta misma escena, pone el ramo de flores sobre la cama. Y en el cambio de toma, cuando pone el VHS, vemos que las flores desaparecieron. Estos son los errores en la película de los Simpsons. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si sabes algún dato interesante sobre los Simpsons, la película, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!